Feliz cumpleaños. Gracias. Y que cumplas 100 más. Y le pido a Dios que esos 100 años sean a mi lado. Manuela, Manuela, ábrelo, ábrelo. Ay, para que nos muramos de la envidia. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Martín, tú y yo, tú y yo hablábamos. Martín, tú y yo acordamos algo. Sí, yo sé de lo que hablábamos. Yo sé de lo que acordábamos. Perdóname. Perdóname por amarte. Por favor, perdóname. ¿Sabes una cosa, topo? Piérdete. Búscate un bosque y desaparece. Te me tienes harta. ¿Ok? ¿Y Junior qué? Mira, si tanto te interesa Junior, entonces, quédate con él y punto. ¿Y ya? Me quitas un peso de encima, ¿va? Yo estaba a punto, a punto de subir con Ángel. Estuve así. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado? ¿Ah? Lo que no me imagino es qué estaba pasando antes de que llegaras. Nada, nada malo. No, no, de eso estoy seguro. Nada malo, lo contrario. Fuimos a bailar salsa. Manuela, ¿me puedes explicar qué es eso de que estabas con el mensajero de tu oficina? No, 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 no. No lo mires mal, que prácticamente lo tuve que torturar para que confesara. Así que explícame qué es eso. Nada, Virginia, nada. Estaba medio deprimida, me invitó a salir y, pues, salí. ¿El mensajero? Manuela, mi amor, ¿dónde estás? El chef ya va a empezar, mi amor. Ay, gracias. Agua, agua. ¿Cómo que agua? Sí, agua. Es que con mi corazón como lo traigo cualquier trago me quemaría vivo, hermano. Dame acá. Oye, pero... ¿Dónde andabas? Mira, te estuve buscando, te hablé al celular y no aparecías. A ver, tú eres el genio. Así que con esta sonrisa, ¿dónde crees? A ver. Ah, donde la abogada, seguro, pero traes cara de borracho. Así me siento. Así mismo me siento, como si me hubiese tomado dos galones de whisky. Pero ya, sácalo. ¿Dónde andabas? Fuimos a celebrar su cumpleaños todo. Pero fue la mejor noche de mi vida. Y eso que ni siquiera nos besamos. ¿Pero qué va a ser de mí? No dejo de pensar en ella. Pensé en ella cada minuto, cada segundo. Quiero hacer un brindis por... por Manuela, la mujer más inteligente. Sobra decir que... que la más hermosa del mundo, bueno, por lo menos para mí lo es. Y... y quiero darle gracias a Dios delante de todos ustedes por... por haber sido merecedor de tenerla a ella. Y también le pido a Dios que me dé la posibilidad de... de seguir siendo digno de merecer su amor. Un aplauso para ella. Bravo. Sandro renunció y bueno, el abusivo de León me puso aquí a servir tragos. Imagínate. ¿Sandro renunció? ¿Por qué? Y eso no es lo peor. La policía estuvo en el departamento de Perla haciéndole preguntas sobre Gregorio. ¿No va a comer? Odio la comida Thai. Es que me cae muy pesada por la noche y me dan pesadillas. Nosotros los homosexuales tenemos cosas bien extrañas. Soy alérgico a la comida Thai y no sé a qué exactamente. Debe ser la leche de coco o el curry. El caso es que no puedo comerla. Guau. ¿Quién lo iba a imaginar? Tú y yo con algo en común. Inconcebible. A ver, si buscamos y buscamos de pronto encontramos algo más que tengamos en común. Lo dudo. Necesito tiempo. Si tú de verdad lo que quieres es demostrarme tu amor, eso es lo único que te estoy pidiendo. Tiempo. Por favor, no me presiones y no... no me hagas esto. Déjame pensar, te lo suplico. Sí, yo... Yo te entiendo. Pero entiéndeme también, amiga. Yo... trato de pensar y pensar en por qué de un momento a otro ahora tienes dudas de casarte conmigo y no encuentro una respuesta. Pero... Pero no te preocupes. No te preocupes. Te voy a dar el tiempo para que lo pienses. Hoy es tu cumpleaños. Hoy lo importante es que es tu cumpleaños y necesito que de verdad pases un día maravilloso porque te lo mereces. Y te voy a dejar sola para que pienses en el día maravilloso que has pasado y en este regalo tan maravilloso que te estoy dando para que termines una noche siendo feliz. manuelo. Te amo. Topo, ¿estás completamente seguro de que el choto ese se fue convencido? Sí, la policía se tragó todo el cuento. Digo, fui bastante convincente, pero si la policía hubiera pedido el acta de nacimiento del Junior no sé qué hubiera pasado. Es que solo faltaría que aparte de haberle matado al papá de su hijo también le involucren en todo esto. De eso quería hablar. Cuando le dije a León que la policía estuvo interrogando a Perla ahí yo no sé que hubiera... ¿Ese es el pedido de la mesa dos? Chorro. Sí. Dos rones y cuatro cervezas para la mesa cuatro pero para hoy porque no tengo toda la noche, Topo. Curar a tu madre. La tuya, imbécil. A ver, sígueme contando. A ver, cuando le dije a León del interrogatorio de Perla él se extrañó mucho. ¿Y qué tiene de raro eso? A lo mejor Gregorio traía algo encima que los llevó a sospechar. Eso es lo que yo pensé pero cuando le dije a León él me contestó muy seguro que Gregorio al morir no traía nada. Ni cartera ni celular. Nada. ¿Y cómo León sabe eso si ni siquiera estaba ahí? Eso es lo que me tiene preocupado. ¿Cómo lo supo? ¿Soportando todo esto? Pues no me queda otra opción. Hermanita, ¿será que me vas a odiar para toda la vida? Ay, claro que no. Tranquila, tranquila. Yo sé perfectamente lo convincente que es Martín. Además, Horacio me contó que utilizó a mi papá para presionarte. Ay, te lo juro que fue un encerro, no te lo juro. Oye, ¿y Martín invitó a Mauricio o qué? No, no, de hecho lo invité yo. Bueno, era él o pasar toda la noche sola. Claro que jamás imaginé que Jimmy iba a aparecerse aquí. ¿Qué? ¿Se apareció aquí hoy? Ay, sí. No. Vivo a traerme un DVD, una película. ¿Por qué no la invitaste a pasar a la fiesta? Obviamente lo del dividido era una excusa, ¿no? Esa era mi intención, pero en eso salió Mauricio y Jimmy se imaginó lo que no era. No. Ay, no lo sabe. Espérate, Topo, espérate. Gregorio sí tenía su celular, él me llamó para decirme que nos encontráramos en el hospital. ¿Y entonces qué pasó con el celular después de muerto? La policía no pudo encontrarlo. No, claro que no, nos hubiesen encontrado todos nosotros. Él tenía todos los números y los nombres de los de la banda. Todos. La única lógica es que a Gregorio no lo haya matado la policía. Cuando Leo nos contó que Gregorio había muerto, también dijo que había mandado a Cachorro y que Cachorro no había llegado a tiempo. A lo mejor Cachorro llegó justo a tiempo, todo mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!